Es un incentivo muy... es un motivador muy grande para ellos, ¿no? Como dijo el señor gobernador, es un programa de integros portátiles para universitarios de alto rendimiento y yo creo que es una satisfacción que ellos se llevan ahorita. La van a hacer extensiva a sus compañeros y tendremos un aprovechamiento solar. ¿Cuántos fueron los alumnos de alto rendimiento que recibieron su computadora? Fueron beneficiados 46 alumnos. De estos, habló el gobernador de que se van a entregar más computadoras. Efectivamente, vamos a estar esperando las convocatorias, a ver qué promedios nos marca. En esta primera convocatoria participaron promedios del 94 hacia arriba. Esperemos que en la próxima convocatoria, bueno, sean promedios del 90 hacia arriba para ver cuántos beneficiados tenemos. Todavía tienen algunos alumnos del 93 que ahorita no pudieron obtener alguna esperanza de que les toquen las siguientes entregas de computadoras que haga el señor gobernador. ¿La convocatoria incluye a todos los semestres o semestres determinados? No, la convocatoria está marcando de estancia en la institución o en la universidad, en este caso, un año. Entonces, se están tomando de semestres, nosotros que manejamos la modalidad de semestre, de cuarto hacia arriba. Los que participan en la convocatoria. Le mando un agradecimiento al gobierno del estado, ¿verdad?, por tomar esta iniciativa. Es un cumplimiento de la palabra del señor gobernador. Y la verdad, pues, se ve reflejado en los rostros de nuestros jóvenes, ¿no? Muy contentos con su herramienta, una herramienta que en la actualidad es muy importante. Y bueno, exhortar a todos los alumnos, a todos los jóvenes universitarios, posgrados, pues, a seguir estudiando, ¿no?, y obtener mejores calificaciones. Y bueno, el bien del estado y la nación.